El pabellón, la exposición se celebra en el año 37, que es como el final del periodo de la utopía. El mismo nombre de las artes y de las técnicas nos da idea todavía de la creencia en el progreso, de la creencia de cómo la cultura, la ciencia, el progreso en general puede redimir a la humanidad. Pero a la vez, efectivamente, se venían miedo de lo que iba a suceder, porque Europa ya estaba muy tensionada, los fascismos habían ido aumentando y expandiéndose de manera impresionante y realmente Europa estaba muy dividida. Esta imagen que veis aquí es una de las postales que se editaron para la exposición, como esta también. Y esta otra imagen nos da idea de la división de Europa en ese momento. Es un montaje que he hecho yo, ¿verdad? Veis a vuestra derecha y a la mía el pabellón de la Unión Soviética. El pabellón de la Unión Soviética, coronado por esa pareja de corporsianos con la olla y el martillo. Y en el otro lado, y es que prácticamente estaban enfrente, el pabellón de la Alemania nazi, que estaba coronado por la esvástica y por el águila. Fijaros que son unas construcciones tremendas, en piedra, estáticas, enormes. Tremendas porque se puede ver, las fotografías son muy antiguas y no se ve con precisión, pero fijaros en el tamaño de las personas que hay abajo. Unas construcciones colosales para lo que es habitual en estas exposiciones, donde sabéis que lo normal es que las arquitecturas sean efímeras. Es una cosa que se hace, que se quita, pues, bueno, pues, ahí escondidito, entre estas dos estaba el pobre pabellón de la exposición, el pobre pabellón de España. Esta otra imagen nos muestra la organización de la exposición. Era una exposición, hasta ese momento, que había ocupado un espacio más grande, más grande. Veis que estaba en el mismo lugar en el que estuvo también la exposición de París del año 1900, para la que se construyó la torre Eiffel. Entonces, había, los pabellones estaban agrupados en torno a una cruz latina, una que iría, pues, desde la escuela militar hasta el trocadero, y el eje horizontal, que sería el río Sena. En esta estructura es donde estaban organizados, y digo, en un espacio que era muy grande. Tenemos aquí una vista general. Se tuvieron incluso que desmontar construcciones que había anteriores, de la anterior exposición, para hacer esta nueva. Otra vista de lo mismo. Bueno, y pasamos a... No sé... A ver si en la... No sé, dicho... Perdón. El pabellón español... El pabellón español estaba aquí, escondidito, al lado del de la Alemania nazi, pero es que, claro, eran tan enormes que ni se les... Aquí, vamos, que no se podía ver en comparación con los otros que había. Bueno, España se había comprometido a acudir a esta exposición internacional, pero llega el año 1936, aquel año que fue tan turbulento, aquel año en el que tuvieron lugar las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Este es el gobierno que se formó después del triunfo del Frente Popular, que está... Bueno, no es el que se formó después del Frente Popular, sino el que se formó en septiembre, perdón, del año 36. Recordad que en el año 36, en septiembre, cae el gobierno giral y el gobierno nuevo lo va a presidir Largo Caballero. Es un gobierno de concentración en el que, en esta fotografía os pongo... Bueno, pues para recordar un poco a algunos de los miembros que formaban este gobierno, había desde personalidades de Izquierda Republicana de Cataluña, de CNT, por primera vez en la historia en que anarquistas forman parte de un gobierno, había también socialistas y había también comunistas y del FUN. Es decir, fue un gobierno de concentración que, repito, que presidía Largo Caballero. Y este gobierno es el que va a seguir con el proyecto de poner el pabellón. Hubo una discusión sobre la conveniencia o no conveniencia de asistir a la exposición internacional, porque claro, era el segundo año de nuestra guerra civil y pues las cosas no estaban como para fiestas, pero deciden que sí, que van a ir. Y que van a ir, esto os leo unas palabras de Luis Araquistán. Luis Araquistán era, soy socialista, que era el embajador de España en Francia en ese momento. Y dice, parece que algunos se han extrañado de que en plena guerra la España republicana encuentre el tiempo y el estado de ánimo para presentarse a esta manifestación de la cultura y el trabajo. Nuestro pabellón será el mejor ejemplo y la mejor justificación de su continuidad histórica. Tenía mucho, mucho, mucho interés el gobierno de la república de dar ante Europa, bueno, ante el mundo, ante el mundo la imagen de la continuidad democrática, por encima de todo, de la continuidad democrática y de la estabilidad. Sabemos en realidad lo que había, pero dice, nuestro pabellón será el mejor ejemplo y, perdón, veremos cómo el pueblo español debe vencer, porque posee como Minerva, todas las armas, las de la libertad, las de la cultura y las del trabajo. Por esto mismo se decide, y repito, los objetivos serían dar la idea de que en España era estable la democracia, que había una continuidad histórica, que había unidad, que había unidad entre las fuerzas que estaban manteniendo la república. Querían dar a conocer también a todos los visitantes de la exposición lo que en España se estaba jugando, al fin y al cabo fue la antesala de la segunda guerra. Y también de explicar al mundo lo que la república en los años de existencia, en los cortos años de existencia, había hecho fundamentalmente en el campo de la cultura y de la agricultura, centrado en esos dos focos.